Un habitante en situación de calle que intentaba dormir en la madrugada el pasado sábado 11 de marzo en la cercanía del paráquete principal de Guarne fue atacado por un ciudadano conocido con el alias de Buchi, aparentemente sin ningún motivo. El hecho se habría presentado inicialmente con patadas y puños y luego con una navaja. Este estaba acompañado de una mascota, también ocasionándole una herida a la mascota. Como la mascota reacciona en defensa de su amo, es agredido por el tal ciudadano conocido como el Buchi, ocasionándole tres heridas mortales. El canino fue llevado inmediatamente a un centro veterinario en donde se le determinó ejecutar la eutanasia debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el habitante de calle fue atendido en el hospital del municipio y fue dado de alta rápidamente debido a que no tenía heridas letales. Maltrato animal no es solo pegarle a un animalito, no es solo pegarle el puñal a un animalito, maltrato animal también es dejar aguantando hambre a un animal, maltrato animal también es si mi perro requiere atención médico-veterinaria y yo como propietaria no se la doy, estoy incurriendo en maltrato animal. El sindicado alias El Buchi está capturado por los cargos de tentativa de homicidio y maltrato a animal doméstico. Está en detención intramural y a la espera de un traslado a una institución carcelaria del departamento para pagar su condena.